Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes sumergidos en este jueves ciclístico con el resumen de la segunda etapa del Tour de Romandía en la tercera jornada ciclística de esta competencia suiza que arrancó el pasado martes con un prólogo y que bueno, nos ha acompañado un excelente tiempo pese a las predicciones de lluvia. Ahora, aquí tenemos a Lua Etien y mireis que tiene uno de los candidatazos para la etapa en el día de hoy. Fernando Gaviria y está el hombre de la ceja en el departamento de Antioquia. Lleno de confianza para intentar hoy en su reaparición ganar una jornada luego de su fractura de clavícula. Y así está la clasificación general. Aquí hay variantes en relación a Geraint Thomas. Ya le vamos a contar qué le pasó al ciclista galés. Lamentablemente pues no pudo ser para Geraint Thomas. Aquí está el sprint de ayer. La victoria in extreme de Dilan Teos le ganó sobre el final al líder Romandénis. Y este es el perfil de la jornada de hoy. Una etapa que pinta, pinta para llegada masiva. De acuerdo a la organización hay algunos cotas, un solo puerto de montaña. Pero muy suave realidad este final que tendremos hoy en territorio suizo. Así ha arrancado la jornada con el lamentable retiro de Rigoberto Urán. El toro de Urrao que desafortunadamente tuvo que abandonar antes de iniciar la etapa. Está exactamente en el día de ayer debido a un golpe en su hombro izquierdo. Aquí lo está mostrando el mismo que se golpeó en la semana anterior donde también se retiró. Y el mismo que lo operaron. O sea que Rigoberto pues está de malas. Se está haciendo los exámenes pertinentes. Si usted quiere una mayor ampliación de este tema. Aquí arribita en la parte superior derecha de este video. Le vamos a dejar el enlace para que escuche lo que digo Rigoberto. La explicación de costa ciclismo. Y todos los detalles de este abandono hoy en el Tour de Romandía. Señoras y señores. Con Rigoberto Urán también se fueron. Matthew Hall del Lotto y Kevin Coleoni. El italiano del Bike Exchange Escalador. Lo de Geraint Thomas ayer fue penalizado con 20 segundos por recibir ayuda en un sitio no permitido. Es decir que Geraint Thomas ya no está a 10 segundos en la general. Sino que está a no está a 14 sino que está a 34 segundos del líder Rohan Dennis del Jumbo Bismarck. Es decir en el puesto 25 es una pérdida para el Ineos. Y para Geraint Thomas preocupante porque esta carrera la verdad es que se puede definir por muy poco mis amigos de costa ciclismo. Aquí vemos al grupo principal con una velocidad importante. Ya en las primeras escaramuzas. Recuerden que cuando empieza la etapa se pone esto un poco candente. Los corredores intentando buscar la fuga del día. Aquí tenemos algún problema mecánico para el corredor del Ayido R. Esto muy poco se nota aquí. El trabajo de los equipos. El hombre se bajó de su auto con la rueda de repuesto. Y enseguida inmediatamente le ha colocado la asistencia mecánica al corredor del equipo francés Ayido R. Citroën. Y la fuga del día hoy compuesta por cuatro ciclistas. Son ellos Diego López del Ken Farma, Mills Brun de Suiza, Thomas Huyin del 13 Gafredo, un hombre importante. Y Batis Plancaer del Wandy Gober, corredor de meta. Atención, ganó Itán Jairer. Primer lugar para Itán Jairer. Segundo, John Averasturi. Tercero, Fernando Gaviria. Colombia Rosa. La victoria hoy con el hombre de la ceja reapareciendo. Buena posición para Blasot que sprintó a usted. Allí ve usted. Buena. Bien, Alexander Blasot. Y este Krowi que terminó en la décima casilla. La clasificación general sigue comandada por Rohan Dennis. Segundo por Freddy Grosscharner. Señoras y señores, esto está candente. Esto está a pedir de boca. Continuamos en el Tour de Rurmandía con la tercera etapa. La cuarta jornada que tiene ya montaña más adulta. Un pico casi sobre el final de la etapa. Descenso y terreno llano. Gracias. 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 Gracias por ver el video.